Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues como habréis visto en el título del vídeo de la miniatura, quiero dar las gracias por haber llegado o haber pasado los 15.000 suscriptores y lo más importante, ¡Feliz Navidad! Espero que lo estéis pasando muy bien con vuestros seres queridos, con vuestros compañeros y demás. Y nada, agradecer haber superado los 15.000 suscriptores. Perdonad que este vídeo esté hablando un poquito más fuera de lo normal, pero es que estoy constipado. Y nada, me parece increíble que hayamos superado los 15.000. Cuando hace unos dos meses, apenas había llegado a los 10.000. La verdad es que me quedo sin palabras. Voy a dejar aquí por el vídeo unos cuantos comentarios que me habéis dejado dándome el apoyo, que la verdad es lo que hace seguir teniendo esa fuerza y esa gana para seguir con el canal de YouTube. Darle las gracias a mi pareja, que es la que me está dando los ánimos y siempre ha estado conmigo para seguir hacia adelante en YouTube, porque la verdad es que es muy difícil ser YouTuber. Y nada, deciros que este canal va a ir a más. Aquí vamos a sacar contenido de todo. Vamos a seguir dando vídeos de Playstyle, de FIFA. Dando vídeos de Playquiz, vídeos de FIFA, vídeos de Call of Duty, vídeos de juegos de RPG, de Avatar y eso. Seguir como estamos haciendo. Y vamos a actualizar la pestaña Comunidad, que la venía pensando un tiempo, donde vamos a poner cada vídeo que subamos para que lo que tengáis a mano, para que ubiquéis el vídeo que vamos a subir. Así que nada, muchas gracias y Feliz Navidad. Un saludo.